Hola, bienvenidos a Crafty Paddy's and More. Les doy la lista de materiales que vamos a necesitar hoy para nuestro proyecto. Para este proyecto vamos a necesitar estambre del color que gusten, tijeras, una ponchadora de círculo, un gancho para tejer de la letra E, regla, vamos a necesitar también fieltro blanco, anaranjado, verde, un limpiador de pipa blanco, algodón, unos ojitos de los más pequeñitos y una tapadera de plástico. Vamos a tomar nuestra tapadera y vamos a cortar la orilla de la tapadera, todo alrededor, para que nos quede completamente plana. Ahora, tomamos la ponchadora y vamos a hacer todo alrededor. lo vamos a ponchar dejando un pequeño espacio entre cada hoyo. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la tapadera. aquí ya tengo yo una. Ahora, vamos a tomar el estambre y vamos a empezar a tejer. por toda la orilla vamos a tomar una lazada y vamos a ir tejiendo todo alrededor. hasta llegar a esta parte de aquí. Una vez que ya llegamos aquí, vamos a cerrar la vuelta. y ahora vamos a tejer tres cadenas. Una lazada y en cada cadenita vamos a ir tejiendo. tomamos otra vez una lazada, metemos en la cadenita y hacemos uno, dos y tres. Nuevamente una lazada, la metemos en la cadenita y es uno, dos y tres. y así nos vamos a ir nuevamente hasta completar toda la vuelta. Una vez que llegamos aquí, volvemos a cerrar con una cadenita y volvemos a empezar. Hacemos tres cadenas, una, dos, tres, una lazada y volvemos a meter en la cadenita. Una, dos, tres y así nos vamos a ir otra vez hasta llegar aquí y completar ocho vueltas. Una vez que ya tenemos hechas las ocho vueltas, ahora vamos a tejer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tomamos una lazada y nos vamos a saltar una cadena y en la siguiente ahí vamos a tejer. Una, dos y tres. Ahora hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. Tomamos una lazada, brincamos una cadena y en la siguiente tejemos. Una, dos y tres. Y así lo vamos a hacer todo hasta terminar con la vuelta. Y así lo vamos a hacer todo hasta terminar con la vuelta. Ok, aquí al final solo vamos a hacer tres cadenas. Y así lo vamos a hacer todo hasta terminar con la vuelta. Tres cadenas. Y vamos a cerrar aquí. Y vamos a cortar. Tres cadenas. Ok. Y este después se lo vamos a esconder. Ahora vamos a tejer una cadena. Puras cadenitas vamos a hacer. Y va a hacer una cadena que sea una tira que de dos vueltas alrededor de la bolsa. Ok, ya cuando doblamos la tira a la mitad y nuevamente a la otra mitad, medimos la bolsa y nos damos cuenta que ya abarca lo suficiente. Ahí paramos. Y ahora vamos a esconder este estambre que nos quedó aquí. Para que no se vea y no se nos desbarate. Lo escondemos muy bien aquí. Y ya cortamos. Así. Ahora vamos a tomar la bolsa y vamos a pasar, no por esta de aquí arriba sino en la que sigue, en cada dos macizos vamos a pasar la tira. Dos y dos. Y así la vamos a hacer todo alrededor. Y va a pasar dos veces. Vamos a pasarla una vez y luego del otro lado lo vamos a pasar nuevamente así. Ok, pasé esta tira todo alrededor de la bolsa y ahora esta otra que tenemos de este lado de acá la vamos a pasar hacia el otro lado. Igual. Vamos a tomar dos y vamos a meter, saltamos dos y así sucesivamente. Una vez que ya pasaron la otra del otro lado y encontrar a esta, aquí estas dos las vamos a unir. Muy bien apretado el nudo. Cortamos. Y así vamos a tener las dos agarraderas de la bolsita. Ahora vamos a pasar con la decoración que le vamos a poner. Vamos a tomar la pipa de fieltro y vamos a formar la carita del conejo. Así. Vamos a ir acomodando. Y nos va a quedar así. Lo vamos a pegar. Y una vez ya pegado, vamos a tomar nuestro fieltro y lo vamos a pegar aquí, solo la carita. Y aquí lo tengo yo recortado, solo la carita y así nos queda. Ahora le vamos a pegar los ojitos. Y vamos a tomar un pedacito de algodón y vamos a hacer una bolita para formar la nariz. Así. Y se la vamos a pegar también. Nos va a quedar así. Ahora vamos a cortar del filtro anaranjado dos cuadros de 4 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo. Así. Y del color verde vamos a cortar una tira. Pequeña. Así. Vamos a tomar. Y vamos a formar. Y vamos a formar un triángulo y vamos a poner pegamento en esta parte de aquí arriba. Solo en una esquina y vamos a pegar. Que nos quede muy bien pegadito. Así. Vamos a tomar un poco de algodón y lo vamos a introducir para rellenarla. Ahora, tomamos la tira verde y vamos a pegar todo esto así primero. Así. Y ahora aquí vamos a ponerle pegol y vamos a poner la verde aquí y vamos a pegar. Así. Con mucho cuidado. Nos va a quedar una cosa más o menos así. Que viene siendo una zanahoria. Vamos a cortar aquí. Cortamos unas tiras para simular los rabitos de la zanahoria. Así. De estas vamos a hacer dos. Bueno, pues ya le he pegado la carita a la bolsita y también las dos zanahorias en las orillas de las agarraderas. Bueno, pues ahora solo nos queda rellenar la bolsita de dulces, chocolates y tenemos un bonito regalo. Bueno, pues si les gustó regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que sean notificados la próxima vez que yo ponga un video y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.